¡Lucha a una sola caída sin límite de tiempo! ¡Bampino Rojo! ¡Máscara Suprema! ¡Lucha a una sola caída! ¡Párate! 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 ¡Ahí tenemos a Carla María y Gendor contra Máscara Suprema y Bampino Rojo! ¡Lucha a una sola caída! 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 ¡Ven! 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 ¡Qué fuerte! ¡Ven! ¡ musicians, how are they! ¡Ven! ¡Amen! L Whereas, number one! ¡Ahorita sigo yo, ¡ahorita sigo yo, people! ¡Ahorita sigo yo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dime quién fue! ¡Dime quién fue! ¡Aquí está la niña! ¡Aquí está la niña, güey! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale otra! ¡Dale otra! ¡Dale otra! ¡Vamos, vamos! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué te dijo, cabrón? ¿Qué te dijo? ¡Es lucha libre! 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 ¡Carla! ¡Sáquate el pinche perro! 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 ¡Es lucha libre! Y esta lucha la gana Máscara Suprema, Bambino Rojo. Y donde están las amorosas, vencedores de esta lucha, Máscara Suprema y Bambino Rojo. Y Carla María va en busca de... Beso, beso, otro, 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 otro.